Solo el sotelido ¿Cómo está? El de los dos pueblos ¿Cómo le pasa? ¿Todo bien? No ¿Qué pasa? No 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 Bellville ¿Dónde estaría quedando? No, le faltan 7 km a la izquierda Gracias Vaya tranquilo Acá está medio oscuro, Bellville Poder Chacana ¡Cualquiera saca fotos ahora! ¡Como cualquiera! Mario Waldo va a ser el encargado de abrir esta carrera con el Hyundai. A partir de ahora, en Rally Corbés, a partir de esta carrera, comienza a puntuar los protagonistas de la R5, esta categoría, que es la segunda a nivel internacional. Mario ha hecho su esfuerzo, también lo ha hecho Ariel Nicolás y muchos otros que se van a ver con este Rally 2, este Hyundai. ¡Vamos todavía a venir! ¡Vamos, vamos! A la hora 14, va a venir el auto que va a abrir el camino. Y vamos a seguir siendo el campeonato. Ahí está Mario Waldo que va a ser encargado de abrir la mía. Ustedes tienen oro oficial, ustedes me van a decir aquí, el próximo año ya es histórica, dentro. A la mitad de un torneo que crece, que arregla. No tengo a Ariel Nicolás detrás de él. Dos R5 ya. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahora sí, se pone en marcha el Rally de Sueste. Se va Mario Waldo, que vale Riz. Viene a Ariel Nicolás. Ahí está navegado por Claudio del Pueblo Moreno. Y no sé si se está guardando lo que... Ahí, tres, dos, uno. Se va Ariel Nicolás de este sector. Nuevo, otro en carrera. Ahí abajo Claudio del Pueblo Moreno. Y se va Alma Fuerte. Se va a ir al Rally de Sueste. 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 Se va Luciano Rocio por este sector. Lo navega Alma Fuerte. Ignacio está en carrera. Momento de recibir ahora el primer ganador de la temporada. En Rally de Sueste. Ahí, Ignacio Fotelinga de este sector. Ignacio está en carrera. Allí va Ignacio Fotelinga. No le había dado la tarjeta todavía. Ahora sí, nos vamos. Ahí está, se va a poder ir al primer ganador del año. Y se diga, Tomás Maranzana. De la ciudad dulce del país. Ahí está. Quien recién va a cumplir una muy buena tarea. Viene a cumplir una muy buena tarea. En los dos segundos nada más. Me voy a asomar al reloj. Le queda raro que seguramente va a ser espectacular. Allí se va, entonces, Tommy Maranzana de este sector para dar paso al representante de San Francisco, Sergio. Los protagonistas, a los pilotos, van encolumnándose. Vamos a ir largando. Aquí le ponemos. Aquí, en realidad, le ponemos el rario de partida en la primera prueba especial. Nos bajamos. Actualmente, es muy buena en este renovado rally como es. En el punto de inscripción de la primera vez. Esta quinta presentación del año. Estamos viviendo el rario de Sudeste. Tenemos algunos visitantes también que han llegado a conseguir. Luis, está bueno, sí, que nos acompañen. Se va a ir nada más que en cinco segundos. Ahora sí le entregan la tarjeta. Se va Sergio Ribodino. Se va el de San Francisco. Bandera Argentina en alto. Vamos. Y va, que... Viene para ponerse a Gabriel Raye, Santiago García, volviendo a la actividad. Vamos a ver si saca la mano, si vuelve a hacer el uno. Todas estas cosas a las que Gabriel nos tenía acostumbrados. Bandera Argentina es plegada. Son el Toyota Yaris. Gabriel que junto a Santiago, otro de los históricos reconocidos, que tiene la República Argentina, que no dudó en nada, Santiago. Santiago dijo, quiero ir a correr con Gabriel. Está feliz. Están los dos felices. Ahora sí era con tarjeta, Santiago, ¿no? Que llegaba con toda la suerte del mundo a disfrutarlo, ¿eh? Ahí está, se va a ir Gabriel. En algunos segundos nada más ya le voy a contar. Ahora, Gabriel, andamos la bandera, ¿eh? Bueno, sí, está en carrera, este es el momento que él esperaba. Vamos con la bandera argentina, chicos. Gabriel Raye, pone primera, deje este sector. Se va a buscar, se va a tener el aplauso, el reconocimiento. Y que no se quede el más grande de los turismos y del rugby. Y que ha dado esta provincia de Córdoba, el más campeón de todos. Va Gabriel Raye, buscando Ruta 13, buscando desandar. Esto es prácticamente el primero 2-3 kilómetros de carrera cuando llega. Él es Julio Moisés junto a Pablo Lapenta. Que aún no se van encontrando los protagonistas. Recuerden, iniciando la carrera, que tiene una captura fantástica. Por amener redes, por carburando, por todo lo que se trabaja de Rarito. No la venga a Pablo Lapenta. Nos saluda el intendente de las chicas de la Cris. Mire que linda la chica. Las chicas de la Cris, que todos estamos en carrera. Se va, es un genio. Se va, Pablo Lapenta. Toda la suerte para ellos. Se va, Pablo Lapenta.